Desde el tsunami que azotó Japón en 2011, docenas de taxistas han reportado encuentros con pasajeros sombríos que suben al asiento trasero de sus vehículos, pero que tan solo unos minutos después, al buscarlos en el retrovisor, han desaparecido sin dejar rastro. Testimonios como el de un hombre, quien aseguró haber recogido a una chica que quería ir al distrito Minamihama y que, al informarle que esa área había quedado devastada por el tsunami, notablemente confundida, le preguntó, ¿Acaso estoy muerta? El taxista, al girarse para hablar con su pasajera, descubrió que el asiento trasero estaba por completo vacío. Aunque podría parecer una simple leyenda urbana, hay quienes piensan que este video, captado por una cámara de seguridad en 2012, es evidencia suficiente para respaldar los inquietantes testimonios de los taxistas. En él se puede apreciar a un hombre que llama a un taxi, y mientras se dispone a abordarlo, es seguido por una figura sombría, que parece salir de la nada. Una figura que, para muchos, podría ser el espectro de una mujer. ¿Es acaso que las víctimas del tsunami del 2011, aún vagan en busca de su camino de vuelta a casa, un minuto de horror, entre la bruma? ¿Quieres vivir más de un minuto de horror? Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, y si disfrutaste de este minuto de horror, dale like y compártelo, ayúdanos a que más gente esté entre la bruma. Síguenos en nuestras redes sociales.